Integrantes de las FARC entregan todos los detalles de los contactos con la multinacional Odebrecht. En la Comuna 6 de Pasto, sus habitantes están solicitando proyecto de acueducto y alcantarillado. Sin respuesta de la Cancillería están los familiares de la enfermera pastusa asesinada en Italia. Pocos días quedan para el pago de impuesto de vehículo en el departamento. Más de 2.000 kits escolares serán entregados en Mocoa a estudiantes que lo perdieron todo. Autoridades denuncian publicidad engañosa en centros comerciales de Ipiales. Capturadas varias personas por instalar explosivos en zonas con cultivos de uso ilícito vinculadas a erradicación forzada. Hoy jueves llega a CNC Noticias el Top 5 de Son Latino.